Esta es una producción de Grupo Fórmula. A los héroes patrios, a los héroes y heroínas anónimos, a la democracia, a nuestra soberanía, a la fraternidad universal, al amor a los trabajadores mexicanos que son de los mejores del mundo, a la grandeza cultural de México, claro, a la Cuarta Transformación y, por supuesto, tres gritos de Viva México. Las mueras fueron contra la corrupción, la avaricia, la discriminación y el racismo, a pesar de que su gobierno no logró gran cosa para erradicar estos males. Antes de grito, firmó el decreto de la reforma judicial, a pesar de que estaba prohibido que lo hiciera y prohibido que lo publicara y lo mandó a publicar de cualquier manera, en presencia de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum. Andrés Manuel López Ordóñez se va a ir en medio de la polémica, pero la polémica ha sido la constante de su vida política. Él es como un imán para la polémica. Desde noviembre de 1991 a enero de 1992, cuando encabezó su famoso éxodo por la democracia para protestar contra lo que él dijo, fue un fraude electoral en Tabasco, ahí empezó la polémica. Bueno, y ahí empezó a llenar el zócalo, porque siendo un desconocido político tabasqueño del PRD, entonces 40 mil personas, según los datos, acudieron a escuchar sus quejas y lamentos contra el PRI y contra el gobierno PRIsta en turno. Así inició su trayectoria, con la convicción de que cualquier resultado electoral desfavorable para él es por definición fraudulenta. Esta tendencia no cambió mucho. En 2006 cerró el paseo de la reforma durante varios meses, tras su derrota en las elecciones presidenciales, proclamando un fraude que nunca ha podido demostrar y que hasta hoy insiste en que se cometió. Al terminar el gobierno de López Obrador vamos a estar obligados a hacer un balance. Sin duda, su mayor logro es su lucha contra la pobreza. El salario mínimo subió de 88 pesos en 2018 a 248.93. Este año, un aumento significativo de casi el 183%. Esto ayudó a reducir la pobreza del 39.8 al 35.8. Es una baja importante la de 4 puntos. Esto benefició a 5 millones de personas. Además, sus programas sociales lograron evitar que 4 millones de personas cayeran en la pobreza. Estamos hablando de 9 millones de personas beneficiadas, que son un diablar de personas. Sin embargo, el costo de estas políticas ha sido muy alto para la economía. El crecimiento del Producto Interno Bruto, el crecimiento de la economía, ha sido un desastre. El más bajo desde los años 80. Sus promesas de austeridad resultaron vacías, ya que deja un déficit fiscal en niveles nunca vistos. Nunca vistos. En salud, los resultados, sin considerar el desastre que significó la mala administración de la pandemia de COVID-19, son aún más sombríos. La población sin acceso a servicios de salud aumentó del 16.2% en 2018 a 39.1% en 2021. Y las instituciones que Andrés Manuel creó, como el INSABI y el IMSS-Bienestar, no lograron cumplir las expectativas. Y el sistema de salud no es mejor que el de Dinamarca, ni el mejor del mundo, como mentirosamente nos dice el presidente y el director del Seguro Social, Zoé Robledo. En seguridad, la creación de la Guardia Nacional, pues la verdad no sirvió de mucho para reducir la violencia. Ahí estamos viendo lo que ocurre estos días en Cuyacán y en Sinaloa. El crimen organizado controla vastas regiones del país. En infraestructura, sus tres obras señeras, el AIFA, el Tren Maya y Dos Bocas, nos costaron más de lo que nos dijo que nos iban a costar. Afectaron mucho el medio ambiente y quién sabe cuándo se recuperará un solo centavo, tanto del AIFA como de Dos Bocas. Del Tren Maya nunca se va a recuperar la inversión. Finalmente, su lucha contra la corrupción tampoco logró mucho y la ignoró muy bien cuando se trató de sus aliados cercanos. México sigue siendo un país de altísima corrupción de acuerdo a todas las mediciones que se han hecho. En conclusión, Andrés Manuel deja avances en la reducción de la pobreza, pero grandes fracasos en la economía, la salud y la seguridad. Su presencia termina, en medio de la polémica, con un país menos pobre, más polarizado y enfrentando graves problemas que ya serán paquete dentro de justamente 15 días de Claudia Sheinbaum. Guillermo. Bueno, hay que decir que todos los gobiernos tienen luces y sombras y en todo caso, pues, bajo la lógica de que gobernar desgasta, como bien ha señalado, yo diría que en el balance no sale bien calificado. Si te vas a los temas más sensibles, independientemente de lo que él haya logrado transformar en materia política y de percepción de la gente, como gobierno nos queda muchísimo a deber, pero a mí me sigue llamando poderosamente la atención, y lo vimos ayer en el grito y hoy en el desfile, esta fascinación que provoca en la gente este altísimo nivel de popularidad, pero que si somos estrictos en la medición y en la calificación, su gobierno no puede considerarse más que promedio, digamos, 6, si estuviéramos en la escuela. A ver, Guillermo, obviamente su popularidad se debe al avance que indudablemente logró contra la pobreza. Redujo la pobreza y la gente es muy consciente de ella. El 36% de los hogares en México recibe algún tipo de apoyo social, eso es muy bueno, y eso lo explica. ¿Tú crees que a la gente le importa el Tratado México-Estados Unidos-Canadá? ¿Tú crees que a la gente le importa el déficit presupuestal? No, no lo entiende. Y mientras la inseguridad no le toque personalmente, pues no importa. Y si le toca, ya nos estamos acostumbrando. Por eso es tan popular este presidente. ¿Por qué? Porque resolvió el problema del billete, de la cartera de millones de mexicanos. Mi querido Bernardino. Pues sí, Eduardo, en esta otra parte a mí lo que sí me resalta mucho y que sí ha dejado mucho a deber es el tema de salud. Yo creo que ni el dinero, ni los insumos, ni nada de lo que se entregue en programas de bienestar van a poder solventar un problema cuando tú vayas a acudir a un hospital, hospital público, o a los del Instituto Mexicano del Seguro Social o al Issste, para que te puedan atender en una calidad de emergencia, en una operación que te la programen después de tres, cuatro meses, no lo sé, en los insumos que no te están entregando de manera inmediata, en la atención y en esa calidad que ha perdido, por supuesto, durante muchos años el servicio médico para las personas que lo necesitan. Yo creo que es un tema fundamental y muy sensible para todos los ciudadanos, para todas las personas. Ahora, el presidente tiene una capacidad de mentir a pesar de que dijo que nunca mentiría. Yo recuerdo que hace cuatro años dijo que este año, 2024, el 23 y el 22, la economía crecería al 5% anual. Falso. Sigue diciendo, jurando y perjurando, que el sistema de salud es el mejor del mundo, lo cual es una patraña. Pero tiene esta gran capacidad de que la gente le cree. O si no le cree, no le importa, porque tiene la percepción de que él hizo un gran esfuerzo, como crear la farmacia más grande del mundo, ¿no se acuerdan de esa? Sí, claro. La farmacia más grande del mundo, donde iban a estar todos los medicamentos del mundo. Claro, no es tal cosa. Pero el señor tiene una magia y el señor tiene una manera de que la gente, la mayoría de los mexicanos, hay que decirlo, se identifican con él y eso es innegable. Pero el tiempo que todo juzga se encargará de poner al presidente Andrés Manuel López Obrador en el lugar que le corresponde. Porque ahorita, ahorita sus adeptos son puras loas, pero la historia es terrible. Tardo o temprano, los que hoy le aplauden lo van a traicionar en la mejor tradición de la política mexicana. Porque no solamente el chapulineo es parte de la tradición desde 1810, para ponerlo así. La tradición también lo es. Y al tiempo. Vamos a los mensajes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.